A ver, a ver, ¿qué ha pasado? Ya estamos a dar por culo desde esta zona, que también se me cae en la puta de más cosas. Buenas, buenas noches, Madrid. No os veo de mierda, hasta ninguno. Por la mierda, el humo, en fin. Bueno, hemos venido con ganas de pasárnoslo bien. Vaya quita mierda, chaval. ¡Hemos venido con ganas de pasarlo bien! Vamos a convertirnos todos en héroes. ¡Cañad, hijoputa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Te amo, te amo, te amo Con las aguas de Dios Tú eres grande Hombre Santa, tu amigo, mi amor Salme puertas sin pensar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Mejor que te vuelven a dar Que el oro en frío es Te amo, te amo, te amo Enferno a mi amor No te amo... Te amo, te amo, te amo En tu propio cuento, al desnuevo En mi maricuero Como es una realidad Nacido para un suelo del enredo En mi maricuero En tu Ghost En tu droga Metémis ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!